¡Hola! ¡Muy buenas! Nada, este vídeo va dedicado a la lluvia tan buena que ha caído hace unos instantes y que desde hace meses, que ni me acuerdo, hemos pasado sin ninguna gota de agua que haya caído del cielo. Es decir, hemos estado regando por goteo, las plantas de secas no se han regado, sí se han regado, y se está notando mucho en muchas plantas y especies, entre que no ha hecho el frío que tocaba, el calor que ha hecho y la ausencia de lluvias, se está notando en todo el mundo vegetal una disminución de brotaciones, de crecimiento de ciertas especies, por ejemplo los nogales y demás, almendros, plantas de secano, plataneros también, que tienen muy poca hoja porque son plantas que necesitan de ciertos recursos hídricos y al no tenerlos y hacer tanta calor, pues se van estresando, van tirando hoja, van tirando hoja para intentar subsistir. Aquí detrás de mí vemos una montaña que aunque no se aprecie del todo, da pena, da pena en el sentido, al igual que está en la mayor parte de la geografía española, por la ausencia de las lluvias, es decir, si no hay agua, vamos a ver las plantas de dónde, qué puntitos de humedad pueden absorber las raíces para mantenerlas en pie y con vida. Si no hay agua, las plantas se enferman por estrés, es como nosotros, si no comiéramos durante varios días, semanas, etc., llega un momento que las defensas nuestras no podrían soportarlo y caeríamos enfermos de algo, igual que las plantas, al igual, como siempre digo, somos seres vivos. Y esto, el tema de la montaña que estoy nombrando es que vas con el coche allá donde vayas y hemos pasado un verano, ahora estamos en septiembre, primeros de septiembre, y hemos pasado un verano que todas las montañas las hemos visto más pálidas y secas que yo creo que nunca sí lo había visto hasta el momento. Entonces, el motivo de este vídeo es que el agua que ha caído ahora, por lo menos aquí, en esta zona de Valencia, ha caído muy bien. Mucha agua en poco tiempo, pero la ha absorbido prácticamente la tierra y hasta ahora, si no sigue lloviendo, de momento parece ser que no ha hecho daño y sí va a ser beneficioso, por supuesto, para toda la vegetación. También es verdad que, como dice el dicho o el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Hemos estado viendo en el telediario sitios donde han caído 70 litros en media hora y verdaderas barbaridades que eso no hay quien se lo coma. En fin, voy a hacer un pequeño repasito de este agua beneficiosa para las plantas y nada, vamos a ello. Venga, un saludo. El agua recién caída cae sobre las hojas, cae sobre las hojas de las plantas. Vemos cómo chorrea, vemos cómo chorrea todo. Este es un ciprés atlántica, un ciprés subatlántica. Todos los juníperus. El color que les da, la limpieza de hojas tan importante en las plantas para que transpiren como está mandado. Vemos los detalles de las hojas acabaditas de caer, que si movemos la rama, pues nada. Aquí tenemos un golcrest. Ya digo, un repaso de esta lluvia para todo en general. Humedece el suelo, todo el suelo en su capacidad, siempre y cuando caiga en condiciones. Y así como aunque regamos por riego o por goteo, muchas de nuestras plantas en los jardines y demás no tienen nada que ver. Sabemos que los goteros tienen un límite, hacen un bulbo húmedo en el suelo, pero ese bulbo húmedo que hace en el suelo llega hasta donde llega. Podemos programar una hora, dos horas, tres horas, lo que queramos. Aquí vemos, por ejemplo, un almendro, que en esta época del año debe de estar súper copado de hojas y está súper pelado. Aquí vemos un limonero. Lo mismo. Hay que decir también que hoy viniendo del trabajo, viniendo del trabajo, en el coche escuchaba como caía un poquito de piedra, de granizo. En los lugares donde ha caído mucho granizo, pues eso ya es otra historia, porque el granizo sí que hace bastante daño a las plantas, a las hojas y demás. Aquí parece ser que ha caído un poco de granizo. Estas son hojas que están sin recoger, no es que se haya sido de la piedra, pero sí hay algunas hojas que han caído por la piedra. Esto es un viburnum lucidum. También todo el suelo humedecido, con lo cual vemos ya charcos. Estos son olmos, que también son árboles de ribera, y estos riegos les van a venir de maravilla. Ahora sería también un buen momento, que estamos a primeros de septiembre, que sabemos que dentro de nada las plantas vuelven a brotar, y sería un buen momento para aplicarles un poquito de abono, en el caso de que lo creyéramos conveniente. Aquí vemos todas estas hojas verdes, en el suelo, que esto ha sido de la piedra que parece ser que aquí también ha caído. Entonces, aquí también vemos hojas en el suelo, de la morera, aquí por ejemplo, vemos la rotura, y la fuerza con la que la piedra ha caído y ha partido la hoja, y la ha tirado al suelo. Y al igual que esta, pues muchas de las que tenemos por aquí. Aquí tenemos un peral, pues sirve de lo mismo, es decir, que algo de piedra ha caído, pero tampoco ha sido una cosa como para echarlo todo a perder. Como podemos ver, sí que hay un montón de hojitas en el suelo verdes, que nos indican que la piedra, pues ha hecho un poquito de daño. Aquí tenemos otra hoja, vemos como ha partido la hoja, la ha partido, y la ha roto, y la hoja la ha tirado al suelo. Viniendo del trabajo, como digo, se ha puesto a llover abundantemente, y lo voy a comer, y luego me voy a pegar un vistacito a varios terrenos y jardines, y como se puede comprobar, más que nada, es por ver el calibre de lo que es esta humedad, han bajado bastante los grados de temperatura, como 7 grados, y podemos observar que la humedad alcanza todos los rincones. Esto para las raíces de las plantas es lo mejor de lo mejor. Aquí podemos ver chopos, que también son árboles de ribera, con muy poquita hoja, muy poquita hoja. Y como digo, este agua va a hacer que ahora en septiembre, que las plantas hacen una arrancada, les facilite el crecimiento y el coger más vigor aún si cabe. Esto es un manto de hojas de pino, simplemente, a modo de acolchado, para mantener la humedad, porque ya digo, el riego por goteo, entre que tienen aguas, zonas que tienen aguas con cal y otras que tienen menos, pero al final el goteo llega a donde puede. de las plantas subsisten, pero claro, el apoyo de un buen riego de agua de lluvia, ¿vale? Pues, digamos que el riego por goteo debería, teóricamente, de ser un complemento y no una cosa anecdótica como ha ocurrido hoy, después de meses y meses y meses sin ver caer una gota del cielo. Simplemente calor, calor, pasamos un invierno más cálido de lo habitual, evidentemente, ya lo estamos viendo en las noticias y en todos los medios de comunicación. Y nada, simplemente, pues, estoy contento por la lluvia que ha caído, las plantas se han refrescado, se limpia el ambiente, respiran las plantas mejor, oxigena mejor todo. Para el tema, la gente que es alérgica, esto le va a ir de maravilla, ha limpiado las calles, ha limpiado las aceras y ha hecho un barrido general de suciedad, que todo eso, pues, va a ir a los ríos, va a ir a las zonas. Aquí vemos una carretilla con toda la agua que ha caído en un rato y los guantes que se quedaron ahí, pues, ahí se han quedado. Es decir, que ha caído bastante agua y con esto nos quedamos. Así es que nada, si alguien quiere echar un poquito ahora de abono y demás, es un buen momento porque se ha humedecido absolutamente toda la tierra y eso es una señal muy buena y es un momento muy bueno para esto. Como dicen que van a dar dos o tres días de lluvia, pues, ahora veremos qué es lo que va cayendo y con ello, pues, nada, aprovecharemos lo que se pueda y esto va en beneficio sobre todo de las plantas, pero, cómo no, del ser humano y de todos nosotros. Vale, pues nada, ahí lo dejo. Un saludo y que paséis buen día. y que paséis bien, y que paséis bien,